Polémica por inasistencia de Clara Luz Roldán a debate de control político por Puente de Juanchito ¿Qué pasó? El representante de la Cámara, Duvalier Sánchez, había citado a la gobernadora del Valle del Cauca rendir cuentas por la obra inconclusa. Clara Luz Roldán, actual gobernadora del Valle del Cauca, no asistió al debate de control político programado en el Congreso de la República, al cual había sido citada el miércoles 6 de diciembre de 2023. La jornada tenía como fin que la mandataria vallecaucana explicara la situación respecto a los retrasos y a las acusaciones de corrupción asociados al proyecto de construcción del Puente de Juanchito. En la mañana del miércoles 6 de diciembre de 2023, la mandataria y su delegado se excusaron por no acudir a la diligencia convocada por el representante Duvalier Sánchez del partido Alianza Verde. La cita era de vital importancia para discutir asuntos relevantes por la obra que ya completó ocho años inconclusa. Esto es un irrespeto con la ciudadanía, que por más de nueve años ha tenido que padecer el trancón interminable causado por la corrupción de las administraciones del partido de la U, dijo el congresista Sánchez a Caracol Radio Cali. El motivo detrás de la inasistencia, declara Luz Roldán. De acuerdo con la publicación del congresista Duvalier Sánchez en su cuenta de X, el motivo por el cual la mandataria regional no asistió al debate de control político fue una entrevista que tenía programada con un medio de comunicación radial. Gobernadora, espero le haya ido bien en la entrevista a la emisora tropicana Cali que dio la misma hora del debate. Era su oportunidad para desmitir nuestras denuncias ante todo el país, señaló. La discusión en torno al proyecto de infraestructura vial que busca conectar a Cali con el municipio de Candelaria se encuentra en espera de ser reprogramado y busca que la gobernadora entregue respuestas a los interrogantes planteados acerca de esta significativa obra, de acuerdo con información citada por el diario El Espectador. Contexto de una obra interminable. Según Sánchez, congresista del partido Alianza Verde, el proyecto vial del puente de Juanchito lleva más de ocho años con retrasos que iniciaron con la firma del contrato en enero de 2015. La finalización del proyecto ha sido postergada en doce ocasiones, con lo que han deplorado las expectativas de entrega planteadas en cada aparente anuncio. Sánchez también manifestó que la demora fue entrega a otorgado 33 otros días y hasta siete prórrogas. Inicialmente se invirtieron 27 mil millones de pesos. Sin embargo, la inversión se aproxima a 50 mil millones de pesos. De acuerdo con la silla vacía, la gobernación del Valle del Cauca en febrero de 2023 anunció que el proyecto de infraestructura sería entregado para finales de año. En su campaña electoral, la gobernadora electa Lilian Francisca Toro afirmó que estaba segura de que la obra terminaría ese mes, pero tal parece que la construcción finalizaría en 2024. Por su parte, El Espectador informó que la inauguración del puente, cuya finalización estaba prevista para noviembre de 2023, se ha pospuesto hasta los primeros meses de 2024. Así lo informó Toro, sin especificar una fecha exacta, limitándose a mencionar que sería entre enero y febrero de 2024. La demora fue anunciada viernes 3 de noviembre de 2023, a pesar de que anteriormente se había comunicado un notable avance en la construcción, con un 95% de las sombras completadas. Más tiempo. Debido a una ausencia de la gobernadora Clara Luz Roldán, fue suspendido el debate previsto en el Congreso y quedó pendiente la nueva fecha. Este hecho cobra relevancia al considerar que el término de las sesiones ordinarias de la rama legislativa se aproxima, con tan solo 10 días por delante, y que el periodo de la gobernadora saliente concluye el 31 de diciembre de 2023.